¿Qué es la educación ambiental? ¿Qué es la educación ambiental? Desde primero hasta sexto o sexto grado, donde trabajan alumnos y docentes. También, por supuesto, la comunidad, los padres. Lo hacemos articulando con el nivel inicial, el nivel medio, la modalidad especial y una fundación que se encuentra en la localidad que llame de progreso. Hola, soy Alejo Guzmán, de quinto grado, y estamos haciendo un proyecto que es el Kiosco Saludables, porque un día estábamos así todos en el recreo, y empezamos a ver que todos los chicos comen todas las cosas grasosas, como chisitos, gaseosas, y todas las cosas con grasa. Llamamos a los especialistas, que les doy una charla sobre todas las cosas saludables. Y en el Kiosco de Saludables tenemos gelatinas, jugos naturales, bururú, barretas de cereales y masitas de miel. Todo lo elaboramos acá, y lo envasamos acá y lo vendemos acá. El dinero recaudado va a la cooperativa de la escuela. Hola, soy Cecilia Viento, de cuarto grado. En cuarto, trinto y sexto, en comunidad extendida, trabajamos con una huerta, que, bueno, ahí sembramos muchas cosas, como acega, lechuga, rabalentos, y a un especialista nos vino a decir cómo podríamos cuidar la huerta. Y nosotros poco a poco la fuimos cuidando, fuimos plantando semillas, pusimos una esparta de pájaros, porque los pájaros nos comían las semillas, y ahora más o menos está creciendo la huerta. Con lo sembrado, vamos a poder vender, vamos a poder tener plata y vamos a poder comprar nuevas semillas. Hola, soy Fátima Fierro, voy a sexto grado. Les vengo a contar sobre el hombricultor que estamos haciendo con la docente. Este proyecto lo comenzamos haciendo una investigación. Trabajamos la tierra y le ponemos el compostaje, que eso se encarga en los chicos de cuarto grado. Y, bueno, ahí trabajamos la tierra y creamos lombrices. Soy Remor Garci, tercer grado. Y vengo a contar sobre el proyecto de la aromática. Estamos trabajando con plantas de salvia, romero, orégano y lavanda. Primero las arreglamos, después dejamos secar, las cortamos, las empacamos y las vendemos, porque tenemos una cooperativa que se llama Arcoiris. Sembramos con el abono de lo de la mañana, el compostaje y con el insecticida de los chiquitos de segundo grado. Y también vamos a hacer un poco la tierra que sobró allá donde estaban arreglando. Música Música Gracias por ver el video.